en el vídeo de hoy voy a aprovechar de mostrarles cómo cambiar las cuchillas de este cepillo eléctrico además de el correcto afilado de ellas el cepillo viene de fábrica con estos dos accesorios que van a ser necesarios para el afilado de las cuchillas la primera vez que vean estos dibujos quizás un poco confuso pero con un poco de atención se van a dar cuenta que es simple hacer esto lo primero que vamos a hacer es soltar estos tres pernos que tienen cabeza de torx se llama llave torx que viene también con la máquina y aquí tenemos que tener cuidado verdad que la hoja está aquí entonces tratar que los dedos no estén por supuesto tocando ni cerca de la hoja es posible que vengan medio apretados estos estos pernos así que buena idea sería usar guantes yo desmonte y afilé esta cuchilla del día de ayer por primera vez y por eso no están tan apretados estos pernos pero la verdad es que venían bien bien apretados de fábrica los tenemos que volver a apretar después para que queden bien firmes pero teniendo en cuenta que después los vamos a tener que soltar de nuevo así que no hay que exagerar con el apriete una vez que están sueltos tenemos que retirar completamente estos pernos la máquina está desenchufada verdad vamos a retirar con cuidado esta parte de acá tratar de ir dejando todas nuestras piezas aquí ordenada en el mesón y vamos a retirar la cuchilla también aquí quitamos la cuchilla este modelo viene con dos cuchillos así que tenemos que hacer lo mismo con el otro ahora tenemos que quitar estos pernos se usa para eso la misma llave que estábamos usando recién la llave torx nuevamente cuidado con no cortarnos verdad tenemos que agarrarlo bien de manera cómoda pero que no que nuestros dedos no estén cerca de los cuchillos esta parte negra que va fija a los cuchillos nos va a servir después para fijar nuestro ángulo y nuestra profundidad una vez que volvamos a montar los cuchillos en el cepillo ahí les voy a mostrar eso después que terminamos de afilarlo vienen con unas bolillas chicas que tenemos que tener ojo de no perder ya una vez que están desarmadas todas las piezas podemos empezar a afilar nuestras cuchillas vamos a hacerlo de la misma forma que afilamos los cuchillos de nuestros cepillos manuales lo primero que vamos a hacer es aplanar esta parte de atrás cuando digo la parte de atrás es la apuesta al bisel que tiene el ángulo aquí la parte de atrás sería la que es completamente plana esa parte que hace contacto con el filo o sea que se une con el bisel formando así el filo es necesario que esté completamente plana nos vamos a dar cuenta que está perfectamente plana cuando el color de el sacado del pulido que logremos con la piedra afilar sea constante a través del filo aquí está uno de los accesorios que le mostré al principio del vídeo lo que tenemos que hacer ahora es poner nuestras cuchillas adentro de estas dos ranuras vamos a poner las dos al mismo tiempo ya que este plantilla o este jeep nos permite afilar los cuchillos los dos cuchillos al mismo tiempo tenemos que fijarnos que no haya ninguna mugre en las ranuras para que las cuchillas entren bien y se sienten ahí en el fondo una vez que están puestas apretamos aquí este tornillo mariposa nos va a servir como prensa aquí para que no se nos muevan las cuchillas cuando estemos afilando las ahí espero que se note como es la correcta posición como le había dicho entonces antes de poner las cuchillas acá en el accesorio en la plantilla tenemos que aplanar la parte trasera de los cuchillos voy a aprovechar de mostrarles cómo se hace eso yo ya lo hice el día de ayer así que ahora solamente a modo de demostración les voy a mostrar la forma correcta de hacerlo tienen que apoyar la parte trasera del cuchillo en una piedra de afilar en este caso yo estoy usando una de 600 tienen que apoyar el cuchillo firmemente no es necesario que apoyen toda la espalda del cuchillo sólo es necesario que sea media pulgada del filo hacia adentro o sea un poquito menos que un dedo solamente es necesario ablanar la parte que va a tener contacto con el filo y para tomarlo y moverlo a mí se me hace más fácil poner un dedo índice abajo el dedo índice de mi mano izquierda poner el pulgar de mi mano izquierda encima haciendo presión al medio haciendo presión suave digamos no hay que ponerle mucha fuerza y con el dedo del medio y el dedo índice hacer presión en los costados de mi mano derecha y mover hacia adelante y hacia atrás el dedo índice abajo de la hoja me va a servir para mantener constante la distancia a la que está el cuchillo adentro de la piedra y ahora tenemos que tener paciencia porque a veces estos cuchillos lo más común que no vengan perfectamente plano en la parte trasera y es esencial este paso para que queden las cuchillas bien afiladas tenemos que tomarlo con calma mojando de vez en cuando nuestra piedra para que vaya saliendo el material si es que no tienen una piedra de diamante como ésta en las que venden en el home center o en el sodimax también pueden servir en cualquier ferretería pueden conseguir estas típicas piedras que son de piedra para afilar su herramienta ahora si quieren hacer un afilado un poquito más avanzado un poquito más profesional es bueno que compren buenas piedras estas de diamantes son excelentes pero también hay piedras japonesas que no son tan caras en internet y aquí en chile también en el mercado pueden encontrar otra opción más barata e igualmente buena sería pegar lijas en el mesón en una superficie perfectamente plana pegar lijas de metal y hacer lo mismo que estoy haciendo yo pero en vez de hacerlo en una piedra lo hacen en el mesón mismo sobre una lija pegada las lijas de metal se pueden conseguir hasta el grano 3000 5000 pero lo más común son las de 1200 y con una lija de 1200 van a estar de más para dejar bien afilada su herramienta eso es todo lo que necesitamos una franja completamente lisa en la parte que va a tocar con el filo una vez que la parte trasera de nuestros dos cuchillos está plano entonces podemos montar aquí en la plantilla como les expliqué anteriormente que toquen bien en el fondo nueva y ya estaríamos listos para afilar nuestro bisel debido a que son dos los cuchillos montados en esta plantilla va a ser muy fácil mantener el ángulo no es una buena idea afilar los cuchillos en este sentido sería mejor que nos pongamos así a este lado para que las cuchillas estén completamente apoyadas sobre la piedra giramos las cuchillas y nos vamos a dar cuenta cuando ya estén apoyadas podemos poner los pulgares de aquí atrás de esta manera el resto de los dedos hacia hacia adelante y hacer movimiento del círculo suavemente si es la primera vez que afilamos los cuchillos vamos a tener que estar un buen rato así no se preocupen traten de disfrutarlo tengan paciencia que esto no hay que apurarlo hay que tomarse su tiempo una vez que estamos ya un minuto haciendo ese movimiento podemos chequear el filo de nuestros cuchillos seguramente va a pasar lo mismo que pasó con la parte trasera de los cuchillos a medida que vamos pasando el bisel por la piedra de afilar van a ir desapareciendo las marcas de fábrica lo que nosotros queremos lograr es que desaparezcan todas las marcas de fábrica sobre todo en el lugar que hace contacto con el filo que es el vértice que está arriba verdad una vez que desaparezcan todas las marcas de fábrica en el filo vamos a saber que nuestra cuchilla está ya afilada pero nos restaría luego sacarla y pasarlas de nuevo por atrás eso se lo voy a mostrar después una vez que termine de afilar la parte del bisel entonces vamos a seguir pasando vamos mojando nuestra piedra para que vaya retirando el material que vamos sacando siempre hay que intentar pasar los cuchillos por toda la piedra para que ésta se vaya gastando de manera uniforme y no nos quede un lado más gastado que el otro también podemos hacer movimientos así de arriba para abajo de adelante para atrás así que tenemos buen pulso yo prefiero movimientos circulares ya que siento que puedo mantener el ángulo de mejor forma otra técnica para saber si es que terminamos de afilar bien el bisel es pasar el dedo por la parte trasera del cuchillo y sentir una rebaba que se llama cuando el filo como que da la vuelta se puede sentir el metal al otro lado yo como estoy con una piedra que relativamente fina que es de 600 grano 600 la rebaba se siente muy muy poquito pero si ustedes están usando una de 220 o 400 lo más seguro que sientan la rebaba al otro lado una vez que sientan esa rebaba ya saben que es momento de pasar la parte trasera nuevamente por la piedra ahora como ya terminé de afilar estos dos biseles voy a aprovechar de girar esta piedra para subir a grano 1200 es importante ir chequeando de vez en cuando para ver si nuestro ángulo es correcto como les dije tómense esto con calma y disfrútenlo quizás no es lo más entretenido pero es necesario una vez que llegamos ya al grano que nosotros queramos podemos sacar nuestros cuchillos con mucho cuidado de que no se nos vayan a caer si se nos llega a caer esto el suelo cualquier piedra cualquier pedazo de metal va a picar nuestro cuchillo vamos a tener que hacer todo este proceso de nuevo así que traten con mucho cuidado los cuchillos recién afilados y ahora entonces apoyamos de nuevo la parte trasera de los cuchillos y miren hacemos tres o cuatro pasadas nada más para eliminar la rebaba y nuestro cuchillo está listo afilado y listo para dejar una madera muy muy suave como les dije el día de ayer yo afilé estos cuchillos que venían de fábrica de fábrica venían bastante bien se podía trabajar perfectamente dejaban la madera suave pero créanme que una vez que lo afilé hasta 1200 la diferencia fue notable si tienen tiempo y ganas yo les recomiendo que afilen estos cuchillos aunque de fábrica vienen bien es siempre mejor un afilado así a pulso y a gusto y ya estamos listos listos para cortar aquí está la otra parte de nuestros accesorios que vienen con el cepillo para montar la hoja y fijar la profundidad y el ángulo primero tenemos que poner la hoja con el filo hacia adelante hasta que se apoye aquí en esta pared bien apoyado hacia adelante y ponemos esta parte negra en la parte trasera si se dan cuenta estas pestañitas que tienes una aquí y otra acá atrás va a ir una aquí y la otra va a ir acá buscamos que las pestañas entren ahí en esa ranura y apretamos tenemos que poner ahora estos pernos los apretamos un poco con el dedo y después vamos a apretar con la llave torx en el momento que los apretemos con la llave torx podemos fijar la posición final el cuchillo así lo apretamos con el dedo un poco y se mantiene mejor su posición entonces ahora los tiramos hacia adelante el cuchillo y usamos la llave para apretar los pernos acuérdense de no apretarlos demasiado ya que después los tenemos que sacar sacamos el cuchillo y hacemos lo mismo con el otro cuchillo ahora que lo pienso cuando quieran volver a soltar estos pernos una buena idea sería meterlo aquí en esta plantilla para poder trabajar con él mucho más seguro ahora para montar los cuchillos aquí en el tambor del cepillo ponemos el bisel mirando hacia adelante la ranura hacia abajo verdad hasta que entre ahí ahí quedó y ponemos ahora el cubre cuchilla o la verdad que no sé cómo se llama esta parte pero hay que ponerla encima un tip aquí es que tiene unos números esos números que vayan hacia el lado de los tornillos que están en la base del cepillo buscamos que esté el hilo alineado a través de estos orificios y nuevamente apretamos aquí con los dedos ya con los cuchillos instalados afilados sólo nos queda probar este monstruo me gustaría que pudiesen sentir lo suave que quedó esto voy a setear la profundidad de corte aquí al máximo que da esta máquina que son 2.6 milímetros lo cual es muchísimo creo que son pocas las situaciones en las que vamos a necesitar sacar tanta madera pero para mostrarles la potencia y sobre todo lo fácil que resulta cepillar con los cuchillos bien afilados impresionante quiero hacerles un pequeño adelanto de lo que se viene el próximo vídeo a ver si reconocen qué herramienta es esta si lo saben escríbelo en los comentarios y publicaré su respuesta cuando salga este vídeo nos vemos que esté muy bien un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chau chau en el próximo vídeo chau Gracias.